En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Antes de continuar con nuestra predicación, quiero aquí en público hacer una oración por aquellos hermanos y hermanas que hubieran querido estar aquí, pero que tienen dificultades de salud. Varios nos han escrito, se han reportado diciendo, no puedo, la salud no me da. Especialmente oremos por ellos con esta otra Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, hablamos sobre la alegría y la paz. Estas son dos palabras que se necesitan en todos los corazones. Nuestra predicación va a tener tres partes. En la primera parte vamos a desarrollar esa idea que acabo de decir. Todos necesitamos dosis, a veces grandes dosis de alegría. La alegría no es un adorno en la vida. La alegría es necesaria, es clave. Necesitamos alegría. Y todos necesitamos paz. Esa paz que empieza en cada uno, esa paz que también queremos que reine en la sociedad. Entonces, en la primera parte vamos a desarrollar esas dos ideas. Cómo todos necesitamos alegría y todos necesitamos paz. En la segunda parte vamos a comentar un poco sobre qué alegrías nos ofrece el mundo. Y esta predicación va a ser un poquito distinta de otras de esta serie, porque casi siempre al hablar de lo que nos ofrece el mundo, pues destacamos aquellos aspectos más negativos. Pero vamos a encontrar que hay alegrías, también alegrías sanas, que el mundo nos está ofreciendo hoy y que debemos saber escoger y saber aprovechar. Luego comentaremos sobre la alegría y la paz desde la perspectiva de la palabra de Dios, desde la perspectiva del Señor. Y ahí creo que vamos a encontrar algunas conclusiones, porque una de las críticas que hay con respecto a la religión es que la religión es muy amargada y es muy aburrida y es muy triste. Y nosotros, en buena parte, los creyentes, tenemos una parte de responsabilidad en eso. Entonces tenemos que hablar sobre esa parte de la alegría y de la paz en nosotros como cristianos y como creyentes. Esas son las tres partes de nuestra predicación. Hemos pedido el auxilio de María Santísima, hemos pedido el don del Espíritu Santo, así que emprendemos nuestro camino. ¿Por qué decimos que la alegría es necesaria en todas las vidas, en todos los caminos? ¿Por qué es una necesidad humana? Aparentemente no lo es. Aparentemente la vida se compone simplemente de otras necesidades. Y pocas veces uno cae en cuenta que uno necesita alegría. Uno mismo no se da cuenta que la necesita. La busca y no sabe que la está buscando y no sabe que la necesita. Pero es una necesidad vital. Para entender por qué nos ayuda uno de los autores que más citamos en estas predicaciones. Es decir, Santo Tomás de Aquino. Dice Santo Tomás que la alegría es el fruto o la consecuencia natural del encuentro con un bien. El encontrar algo que yo necesitaba, el encontrar algo que a mí me gusta, el encontrar algo que me hace bien, trae alegría. Y ahí empezamos a ver por qué la alegría es una necesidad. La alegría es una necesidad porque son muchos los bienes que todos nosotros necesitamos. Necesitamos, por supuesto, cosas básicas como la alimentación, como el vestido, como una cierta sensación de seguridad, de protección. Pero también necesitamos amistad, necesitamos propósito y sentido en la vida. Necesitamos consuelo en ciertas circunstancias. Necesitamos obtener metas. Necesitamos sentir que vamos avanzando en la vida. Y es ahí donde se esconden los tesoros de alegría. Es decir, la alegría es una necesidad vital porque nosotros, como seres humanos, estamos hechos para alcanzar el bien y para ser alcanzados por el bien. Y cada bien que verdaderamente llega a nosotros, repito, el bien del amor, el bien de la amistad, el bien de la compañía, el bien de la presencia, el bien, todos esos bienes finalmente producen en nosotros una sensación de alegría. Así que necesitamos alegría por una razón muy sencilla. Porque estamos hechos para el bien. Porque estamos hechos para apreciar, para recibir y para disfrutar cosas buenas. Eso hay que decirlo abiertamente. Estamos hechos para conocer, para apreciar, para disfrutar cosas buenas. Estamos hechos para el bien. La Biblia lo dice claramente. Ahí en el capítulo primero del Génesis dice, vio Dios todo lo que había hecho y todo era muy bueno. Estamos hechos para el bien. Estamos hechos para gozarnos en el bien. Estamos hechos para conocer y para disfrutar lo que es realmente bueno. Y por eso necesitamos alegría. También necesitamos paz. De nuevo acudimos a Santo Tomás de Aquino para que nos explique en qué consiste esa paz. Y dice Santo Tomás en una de sus varias definiciones, por ejemplo, comentando algunas de las cartas de San Pablo. Dice, la paz es como una condensación o como una armonía de bienes que llega a nosotros. Fíjate que una persona no está en paz con su cuerpo si una sola parte le duele. Si estás bien pero tienes un dolor de rodilla que no te deja, tú sientes que no estás en paz con tu cuerpo. Si tienes tu familia y todo está muy bien, excepto que no te entiendes y no te hablas con una hija, no te sientes en paz, no te sientes bien. O sea que la paz requiere de una especie de armonía y de plenitud en el bien. Y por eso también todos necesitamos paz. ¿Por qué? Porque aquello que rompe la armonía, aquello que rompe la sensación de los bienes que uno requiere, de inmediato reclama nuestra atención, reclama nuestra preocupación y muy pronto produce ese tipo de cosas como es el estrés, como es la angustia, como es la ansiedad. Esa es una manera de explicar por qué necesitamos paz. Fíjate que de nuevo nos lleva a la misma idea y por eso hemos juntado las dos cosas, la alegría y la paz. O sea, necesitamos de ese bien y ese bien lo necesitamos en plenitud. Necesitamos de ese bien significa alegría, ese bien en plenitud significa paz. Otra razón por la que podemos decir que necesitamos paz es porque la vida humana entera está escrita, está diseñada en clave de ritmos. Toda la vida está hecha a base de ritmos. Si lo piensas bien, las pulsaciones de nuestro corazón, el recibir y el expeler el aire en la respiración, el trabajo usualmente durante las horas de luz, durante el día, el descanso durante la noche. Estamos hechos para todos esos ritmos y en esos ritmos que llevamos escritos en nuestro propio ser, en esos ritmos nosotros tenemos momentos de actividad y tenemos también momentos de reposo. Incluso nuestro corazón, el corazón tiene algo así como unas cien mil pulsaciones por cada día. Esos son muchas pulsaciones. Pero en las cien mil pulsaciones que da tu corazón durante un día, el corazón encuentra centésimas de segundo en cada pulsación para descansar. O sea que también tu corazón tiene un momentito, un momentito de descanso y ese momento de descanso significan cien mil diminutos momentos de descanso. Con una característica, si tu corazón no descansara en esos cien mil momentitos, tu corazón no podría sobrevivir y tú tampoco. O sea que necesitamos ese descanso, necesitamos ese ritmo y esa es otra clave por la que tenemos que hablar de la paz. Ninguno de nosotros puede estar en una actitud de combate permanente. Sí, ciertamente hay combate. Hay combate en muchas áreas de la vida. Uno tiene que resolver problemas, uno tiene que enfrentar desafíos, uno tiene que lidiar con personas conflictivas. Pero nadie puede vivir todo el tiempo simplemente combatiendo, peleando, defendiéndose, atacando. Necesitamos baluarte, necesitamos cuartel, necesitamos ese momento de reposo, necesitamos esa paz. Entonces nos va quedando claro que todos los seres humanos necesitamos alegría y necesitamos paz. Y esa alegría y esa paz las podemos buscar de muchas maneras. Como suele suceder, algunas de esas maneras son apropiadas y son sanas. Otras maneras, en cambio, resulta que son inapropiadas y terminan siendo destructivas. Pero lo más importante es que empecemos por situar nuestra brújula en el lugar apropiado. Sí necesito alegría. Hay un salmo en la Biblia que lo dice, una súplica que una persona le hace a Dios. Dios, alegra mi corazón. Yo necesito alegría. Y en el fondo, una de las enseñanzas claves de esta predicación, hermanos, es que si uno no encuentra las buenas alegrías, va a buscar malas alegrías. O sea que es indispensable que te pongas en el camino de buscar las verdaderas alegrías, las buenas alegrías. Porque si tú encuentras las buenas, no tendrán poder sobre ti las malas. Hacer buena a una persona, en buena parte consiste en qué? Ayudarle a encontrar las buenas alegrías. Una pedagogía que sea constructiva. Una pedagogía que ayude a la persona a avanzar. Una pedagogía que no parta de la base del conflicto y de yo te aplasto y yo te gano. Una pedagogía así siempre requiere de lo que estamos diciendo. Necesito que este hijo mío, que lo siento rebelde, que lo siento distante, que lo siento apático. Necesito que este hijo mío encuentre sus alegrías. Si tu hijo encuentra las buenas alegrías, si tu hijo encuentra las verdaderas alegrías, ese hijo tuyo va a tener mayor libertad, mayor capacidad para defenderse frente a las malas alegrías. O sea que la vida se arruina, ¿por qué? ¿Por qué se arruina la vida de un joven? ¿Por qué se arruina un matrimonio? ¿Por qué se arruina la paz en las naciones? ¿Por qué se arruina? Porque nos empiezan a seducir las malas alegrías. Es decir, los bienes efímeros, los bienes tramposos, los bienes aparentes, los bienes que traen trampa. ¿Tú quieres salvar tu matrimonio? Seguramente que sí. Varios de ustedes tal vez han conocido, han pasado o están pasando por momentos muy difíciles en su matrimonio. Y muy pocas veces caemos en cuenta que la mejor manera de empezar a salvar un matrimonio es empezar a recuperar las buenas alegrías compartidas. Si tú tienes buenas alegrías, alegrías sanas, alegrías constructivas, con tu esposo, con tu esposa, en la medida en que esos tiempos compartidos, felices, esos tiempos buenos van llegando a ustedes, en esa medida ustedes empiezan a recuperar su matrimonio. Tenemos una grave dificultad en términos de la predicación usual de la iglesia y tenemos una grave dificultad en términos de educación, porque muchas veces queremos definir la educación únicamente a partir del deber. Es que usted tiene que, es que usted debe hacer esto, usted no puede fallar en esto, usted debe lograr esta meta. Así nos tratan en la casa, así nos tratan en el colegio, así nos tratan en la universidad. Y luego resulta que llegamos a la vida laboral y muchas veces nos siguen tratando así. Esta es su meta, usted tiene que, y usted debe esto, y usted puede. Usted puede porque nosotros queremos que usted pueda. Esa manera de maltratar al ser humano trae gravísimas consecuencias. Entonces, una pedagogía, una moral descrita únicamente a partir del deber, es un desastre. Porque llega un momento en el que tu corazón se revela. ¿Y sabes por qué se revela? Se revela ¿por qué? Porque necesita alegría. Porque tú necesitas también alegría. Es muy interesante un ángulo que nos ofrece la Sagrada Escritura a este respecto. Todos conocemos el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, donde se habla de la parábola del Hijo Pródigo. Es una de las tres grandes parábolas de la misericordia. Y de hecho es la más extensa. Y está en el capítulo 15 de San Lucas. Ustedes recuerden que hay un hijo menor. Y ese hijo menor se fue de la casa. Y se fue a buscar ¿qué? ¿Qué se fue a buscar? Alegría. Se fue a buscar alegría. Se fue a buscarla donde él creía que estaba. Fíjate que esto nos da una clave interesantísima de lectura del capítulo 15 de San Lucas. ¿A qué se fue? Se fue a buscar alegría. Y él pensó que la alegría ¿en qué estaba? Tener plata para derrochar. Y mujeres. Y comida. Y borrachera. ¿Qué estaba buscando ese señor? Estaba buscando alegría. Eso era lo que él estaba buscando. ¿Y qué fue lo que encontró al final? Junto con el abrazo del papá. Junto con el perdón del papá. El papá le dice mira. Pónganle un anillo en su dedo. Vístanle el mejor vestido. Vístanle el mejor vestido. Y vamos a hacer ¿qué? Una fiesta. ¡Rumba! Vamos a hacer la rumba porque llegó este hijo. ¿Eso qué es? La alegría. O sea que ¿cuál es uno de los mensajes? Esa parábola es infinita. Hay muchísimas interpretaciones y todas muy bellas. Pero una de las claves de esa parábola es la alegría. ¿Qué se fue a buscar? La alegría. Y los papás tienen que preguntarse. ¿Nuestro hogar es un hogar alegre? Las parejas tienen que preguntarse. ¿Nuestra relación es una relación que trae alegría? ¿Qué trae felicidad? Por supuesto. Estas palabras se pueden leer en una clave muy superficial. O se pueden leer en una clave más profunda. No va a ser cualquier alegría la que nos va a servir. Necesitamos una alegría de calidad. Pero a eso vamos a llegar después. Por ahora lo importante es que caigamos en cuenta de la importancia de la alegría. ¿Por qué se fue el hijo pródigo? Porque él creía que no podía encontrar alegría ahí donde su papá. Entonces se fue a buscar su felicidad. Se fue a buscar su alegría. ¿Y qué fue lo que encontró cuando volvió? Que su verdadera alegría estaba junto a su padre. Su verdadera alegría estaba ¿dónde? En su casa. Ahí lo pudo encontrar. Pero la cosa va más allá. ¿Recuerdas que en esa parábola había dos hijos? El menor fue el que se fue. El mayor fue el que se quedó. El mayor se quedó. Pero el hecho de que el hijo mayor se quedara en la casa. No significa que su corazón estuviera cerca al papá. Su corazón no estaba cerca al papá. Su cuerpo estaba cerca al papá. Pero su corazón estaba muy lejos. Por eso cuando el papá se alegra porque volvió el hijo menor. Este hijo mayor vuelve y ve una cosa que para él es absolutamente extraña. Y esta rumba esto que llaman por Dios. ¿Qué es esto? Y entonces uno de los empleados le dice. Es que tu hermano regresó. Y él no quería entrar. ¿No quería entrar a qué? A esa alegría. ¿Te das cuenta la clave de la alegría ahí? Él no quería unirse a la alegría de ese. De ese a ese no me quiero yo unir. Yo no quiero unirme a esa alegría. Y entonces ¿qué tiene que hacer el papá? El papá sale todo humilde y todo paciente. Sale el papá y se pone a hablar con el hijo mayor. Y entonces el hijo mayor empieza a explicar y dice. Nunca te he desobedecido una orden. O sea que ¿cuál era la clave de ese hijo mayor? ¿Era qué? El deber. Era el puro deber. O sea él se sentía así. Como un esclavo. Él se sentía como un empleado sin sueldo. ¿Y cuál era la esperanza de él? La esperanza de él era mi papá se muere porque se muere. Y como ya se fue el hijo menor me queda todo a mí. O sea él estaba trabajando por la paga. No estaba trabajando por el bien del papá ni por el bien de la familia. Él estaba trabajando por su paga. Y para él el papá era simplemente un medio. ¿Un medio para qué? Para quedarse con todo. Y por eso ahora que hacen esa fiesta y que matan el ternero cebado. Él dice ya me descompletaron. Ya me descompletaron mi ganado. Hombre yo tanto trabajo con el ternerito cebado. Ya me lo descompletaron. Pero observa esto otro que dice el hijo mayor. Que nos demuestra muy bien cómo es el corazón humano. Dice el hijo mayor. Todos estos años te he servido sin desobedecer ni una orden tuya. Y nunca me has dado ni un cabrito para compartirlo con mis amigos. Esa era la alegría que me estaba esperando. Entonces fíjate. Él quería tener su reunión. Como seguramente no tenía muchos amigos. Con ese temperamento amargado, árbario que tenía. No tenía muchos amigos. Pero sí tenía unos cuantos amigos. Entonces él decía. Hombre una fiestecita. Con un cabrito, unos amigos. O sea que estaba buscando también. El hijo mayor que estaba buscando. Alegría. Así es el corazón humano. Y en esos dos personajes de esa parábola. Nos podemos reconocer nosotros dos. Es decir. Nos podemos reconocer las dos maneras usuales de ser de los seres humanos. Hay gente que dice. Mire. Yo me la gozo porque me la gozo. Y lo bailao. ¿Quién me lo quita? Yo me la gozo. Que luego me sale la cirrosis. Luego me sale el enfisema. Que luego me sale la isquemia. Yo le dejo todos esos términos griegos al médico. Yo por lo pronto me la gozo. Ese es un modo de buscar la alegría. Pero un modo ¿qué? Equivocado. Porque es un modo irresponsable. Porque es un modo sin previsión. Porque es un modo sin horizonte. Yo me la gozo porque me la gozo. Y punto. Y nada más. Bueno. Ese es un modo. Y el otro modo de buscar falsamente la alegría. ¿Cuál es? Yo me reprimo. Yo me reprimo. Ese es el hijo mayor. Yo me reprimo. Pero. Pero ya llegará. Ya llegará mi hora. Entonces yo me reprimo. Pero juzgo. Yo me reprimo. Pero hundo al otro. Yo me reprimo. Pero no soy capaz de compartir la alegría del otro. No soy capaz. Porque en el fondo estoy esperando mi cabrito. Y estoy esperando mis amigos. Y estoy esperando mi hora. Entonces algunos se obsesionan con el placer. Y otros se obsesionan con el deber. El hijo menor se obsesionó con el placer. El hijo mayor se obsesionó con el deber. Pero en el fondo ¿qué estaban buscando ambos? Alegría. ¿Y qué estás buscando tú? ¿Y qué estoy buscando yo? Todos necesitamos de esa alegría. Todos necesitamos. Y sin esa alegría no podemos. Y sin esa alegría tarde o temprano nosotros caemos en uno de estos dos extremos. O nos entregamos a alguna forma de vicio. O nos entregamos a una vida rigurosa de deber. Pero una vida que en el fondo tiene la secreta esperanza de un desquite. Ya llegará mi momento. Ya llegará el momento en el que yo me pueda desquitar de todo esto. Todos estamos buscando alegría. A partir de aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Y estamos buscando la alegría donde es? ¿Y estamos buscando las verdaderas alegrías? ¿Y a cómo nos están vendiendo las alegrías? Esa es una buena pregunta. Una muy buena pregunta. ¿Alguna vez me invitaron a un restaurante bastante elegante, mucho más elegante de lo que yo había conocido? Demasiado costoso. De eso que uno siente, me están robando, me están robando. Pero bueno, yo no pagaré esto, pero me están robando. Bueno. En un momento dado que seguramente me levanté al baño o alguna cosa. Comento unas palabras con uno de los meseros. Yo no sé cómo se dieron las cosas. Pero en esa micro conversación compó esta palabra. Yo le pregunté algo así como si le gustaba su trabajo. Claramente, en ese lugar las propinas tenían que ser muy buenas. Un lugar tan lujoso, tan costoso. Y me dice este hombre. Uno hace esto porque le toca, padre. Uno hace esto porque le toca. Porque no hay paladar más difícil de complacer que el paladar de un rico. Decía este. Todo le pone en problema. Lo que no está muy frío, está muy caliente. Y si no llegó muy pronto. Y si no llegó muy poquito. Y si no llegó bastante. Y este es el mismo plato de la vez pasada. Y por qué cambiaron el cocinero. Todo tiene problemas. Son personas difíciles. Difíciles, difíciles de complacer. Y por eso. Porque son tan difíciles de complacer. Entonces, a cobrarles duro. A darles duro. Porque así como usted es difícil de complacer. Pues tiene que dejar sus buenos euros, dólares, yenes o pesos humildes colombianos. Usted tiene que dejar su dinero aquí. Entonces, son buenas esas preguntas. Estoy buscando las verdaderas alegrías. ¿Qué se necesita? Mientras yo voy hablando, usted vaya pensando en su vida. ¿Qué se necesita para que usted diga? ¿Qué día tan bello? Dígame, ¿qué tiene que pasar? Dígame, ¿qué tiene que pasar en un día suyo? Para que usted diga, hermoso este día. Bueno este día. Me gustó este día. Qué bien que viví este día. ¿Qué tiene que pasar en su vida para que eso sea? Porque un poco todos nos vamos volviendo tan refinados. Y en parte esto tiene que ver con la otra palabrita. La palabrita paz. Nos vamos volviendo tan angustiados. Nos vamos volviendo tan estresados. Que muchas personas ya no tienen días buenos. Tienen ratos buenos. Muchas personas ya no tienen días buenos. Oiga lo que le estoy diciendo que es una tragedia. Muchas personas no tienen días buenos. Tienen ratos buenos. Este rato estuvo bien. Por ahí compartimos un momento con unos amigos. El rato estuvo bien. El rato. Tenemos ratos. Tenemos momentos. Tenemos relámpagos de alegría. Pero si nuestra vida es como esa noche espesa. Y si la alegría que experimentamos es solamente un relámpago. Quiere decir que muchas personas en el fondo se sienten en severo déficit de alegría. Y el severo déficit de alegría es una condición anímica, espiritual y psicológica. Es una condición anímica, espiritual y psicológica. Es una condición anímica, espiritual y psicológica. Porque si usted está en severo déficit de alegría, es como la persona que está todo el tiempo con hambre. Todo el tiempo con hambre. Bueno, eso sucede en algunas edades. Hay ciertas edades en las que efectivamente parece que la gente tiene hambre todo el día. Pero no se preocupen. Al final hay unas hermosas empanadas. Entonces, hermanos míos. La persona que tiene severo déficit, que tiene déficit severo de alegría, es como la persona que siempre tiene hambre. ¿Sabes qué sucede cuando una persona tiene déficit severo de alegría? Esa persona tiene una particular fragilidad frente a las ofertas de los enemigos del alma, es decir, el demonio, el mundo y la carne. Efectivamente, cuando uno tiene un déficit severo de alegría, es como la persona que está buscando algo. Algo, a ver, ¿cómo? ¿Qué habría por aquí? A ver, ¿cómo qué ofrece? Bueno, aquí menos mal ya trajeron una botellita de agua, gracias a Dios. Entonces, a ver, ¿cómo? ¿Qué habría por aquí? ¿Qué habría? La persona que siempre tiene hambre, siempre está dispuesta, siempre está dispuesta a recibir algo que le dé esa alegría. Y ese algo es exactamente el gancho que va a utilizar el mundo para arrastrarte a donde quiere. Ese es el gancho que va a utilizar la carne para llevarte a donde quiere. Ese es el gancho que va a utilizar el demonio para llevarte a donde quiere. El demonio nunca se va a presentar en su verdadero ser que es repugnante, que es asqueroso y que produce miedo. El demonio no es tonto. El demonio no se presenta en su verdadero ser. El demonio siempre necesita un anzuelo para agarrarte. ¿Y el anzuelo cuál es? Ya lo adivinaste. Alegría. ¿Esa alegría qué es? Esa alegría es una aventura de adulterio. ¿Esa alegría qué es? Esa alegría es alcohol. ¿Esa alegría qué es? No voy a ganar fácil esta plata. ¿Esa alegría qué es? Esa alegría es pornografía. Esa alegría es droga. Esa alegría es... Es decir, la persona que está en déficit severo de alegría es una persona que está muy, pero muy vulnerable. La persona que tiene déficit severo de alegría está muy vulnerable. Y la persona que está muy vulnerable seguramente va a ser vulnerada. Vulnos vulneris en griego significa herida. Vas a ser herido. Entonces, en nuestra época, muchísimas personas tienen un déficit severo de alegría. Y ese déficit severo hace que nosotros seamos un poco como esas personas muertas de sed que por todas partes quisieran encontrar algo para beber porque tienen mucha sed. O como el que tiene hambre todo el tiempo y puede incluso comer comida envenenada porque no se da cuenta de que está envenenada porque tiene demasiada hambre. Entonces, en la medida en que muchos de nosotros tenemos déficit severo de alegría, estamos en un gravísimo peligro. Porque la persona con déficit severo de alegría es muy fácilmente tentada. Es una persona que tiene una gran posibilidad de ser engañada. El anzuelo que utilizará el enemigo siempre, ¿cuál va a ser? Alegría. Mira, aquí, ¿qué tal te caerían, por ejemplo, unos 8 o 10 millones aquí en este negociado? Hombre, bien, me cae bien. Realmente eso me alegra el día. Entonces, ese es el anzuelo que va a utilizar. Y por eso, ustedes recuerdan que en la Carta a los Filipenses, hacia el final de la Carta a los Filipenses, el apóstol San Pablo tiene una frase que muchas personas interpretan como si fuera simplemente una sugerencia, una invitación o un piagoso deseo. Dice el apóstol San Pablo, ¡Alegrados en el Señor! Os lo repito, ¡Alegrados! Hermanos, hermanos queridos, amados hermanos, esa frase no es decorativa. Esa frase no le sobra a la Biblia. No es una simple sugerencia piadosa. ¿Por qué? Porque si tú estás alegre en el Señor, de esto vamos a hablar un poco más en la tercera parte, estamos todavía en la primera parte de nuestra enseñanza. Si tú estás alegre en el Señor, es muy difícil que te tuerzan, muy difícil. Porque si tú estás alegre en el Señor, los anzuelos no te atraen. Porque si tú estás alegre, si tú estás sólido en tu alegría, es casi imposible llevarte al pecado. Es muy difícil llevarte al pecado. Porque ¿qué puede hacer el demonio? Si se muestra, pues inmediatamente tú te vas a refugiar en Dios. Es demasiado asqueroso, es demasiado hediondo y es demasiado aterrorizante el demonio. De manera que cuando aparece, pues lo que hace es producir rechazo. Entonces no puede mostrarse. ¿Qué tiene que hacer él? Tirarte anzuelos. ¿Qué anzuelos te tira? Alegrías. Pero si tú ya estás alegre en el Señor, si tú estás sólido en tu alegría, esas estrategias no le van a funcionar. Esas estrategias no van a tener poder en ti. Entonces te das cuenta que este es un tema que no es decorativo. Este no es un tema como decir simplemente, bueno, pues hagamos todos cara de buena persona, tratemos de estar contentos, una sonrisa al día mantiene la salud. No, no estamos diciendo cosas tan superficiales. Este es un asunto de vida o muerte. Si no tienes alegría sólida, estás en peligro permanente. Si tus hijos y tus hijas no tienen alegría sólida, si no se sienten felices de ser lo que son, como hombre, como mujer, como cristiano, como estudiante, como profesional, si no se sienten felices en lo que son, tenemos un gravísimo problema. Esa persona tiene déficit severo de alegría. Y la persona que tiene déficit severo de alegría es una persona que está en peligro constante. Entonces, ¿qué nos ha quedado de esta primera parte de la enseñanza? Nos ha quedado una definición de alegría, una definición de paz, ambas vienen de Santo Tomás de Quino y ambas tienen que ver con el bien. Eso es lo primero que hemos encontrado. Lo segundo que hemos encontrado es que esta es una necesidad de todos los seres humanos. Todos la tenemos. Y luego hemos encontrado una manera muy particular de leer la parábola llamada del hijo pródigo. Hemos encontrado que esa parábola del hijo pródigo parece que se puede leer desde la clave de la alegría. Porque parece que el hijo menor se fue de casa porque buscó alegría. Y el hijo mayor, aunque estaba en casa, tenía su corazón muy lejos de Dios porque en el fondo estaba esperando su alegría, su cabrito, mi cabrito, con mis amigos. Estaba buscando su alegría. A partir de ahí hemos comentado algunas preguntas. Preguntas que deben seguir resonando en nosotros, no solamente durante esta charla, sino creo yo que después. Preguntas como ¿Dónde están mis alegrías? ¿Cuándo fue la última vez que yo tuve un día que yo pueda decir un día alegre? ¿Cuál es el precio que estoy pagando por mis alegrías? Hay gente que paga costos enormes. A mí lo único que me puede mover así como la aguja, la aguja de la alegría, el indicador de la alegría, pues las carteras a partir de 5 o 6 millones, ya, ya, esa sí me puede alegrar. Pero suele suceder que la persona cuanto más refinados y costosos, cuanto más exóticos tiene sus motivos de alegría, más escasos son. De manera que me alegra tal vestido. Lo pude comprar, un vestido costosísimo, pero un vestido finísimo, en el cual por fin ya no me veo como un tamal. Entonces, bueno, por fin, o sea, ya encontré el vestido, vestido apropiado. Por fin lo encontré. ¿Cuánto me dura esa alegría? Dura muy poco. Por eso hoy los que estudian este tema, es un tema que investigan activamente los psicólogos, el tema de la felicidad, el tema de la alegría. Se ha descubierto que la posesión de cosas produce un mínimo de alegría en comparación con las experiencias. Y por eso ustedes se encuentran que ahora en el marketing, siempre la gente del marketing por todas partes, los del marketing siempre están ahora diciendo que no quieren vender cosas, sino que quieren vender experiencias. Entonces te vamos a vender experiencias. Experiencias. Entonces la experiencia es que tú tienes que vivir esto y por consiguiente de todo tienen que hacer una comunidad, de todo tienen que hacer una red social, red social de los que utilizan calcetines, talla XL, todos nosotros y todos tenemos que hacer la red social y todos tenemos que hacer. ¿Y qué se está tratando con eso? Que tú asocies la posesión o el acceso a un determinado bien como una experiencia que te resulta inigualable. Bueno, pasemos al tema del mundo. ¿Qué nos ofrece el mundo como alegrías? Vamos a encontrar que efectivamente muchas alegrías son engañosas, pero también, como ya se anunció, vamos a encontrar que el mundo también nos está ofreciendo ciertas alegrías que son buenas y que hay que saber aprovechar y que hay que saber vivir. Bueno, típicamente las alegrías del mundo las podemos clasificar en cinco grupos de los cuales hay sobre todo uno que es muy compatible con nosotros y que hay que saber aprovechar y que es el que voy a decir de último. Los otros cuatro tienen que ver usualmente con la lógica de este mundo y realmente conectan muy bien con temas que ya hemos tratado en esta serie según Dios o según el mundo. Bueno, ¿cuáles son las alegrías típicas que ofrece el mundo? Decimos que son cinco. La primera de esas alegrías es la que tiene que ver precisamente con el poseer. El poseer es la alegría propia de usted tiene a partir de este momento y durante las próximas dos semanas usted tiene el teléfono de última generación. Usted ha logrado, usted es uno de los pocos, usted lo ha conseguido y por consiguiente usted ya en este momento es el feliz poseedor, no, perdón, ya no es, hay otro modelo, pero usted era, o sea, fue durante un breve momento usted fue el poseedor del último modelo. Entonces, ese es un tipo de alegría. Esa alegría, esa alegría mundana, la alegría del simple poseer, es una alegría que por supuesto tiene trampa, porque es una alegría que se alimenta de la insatisfacción. Como lo saben todos los que trabajan en ese mundo, el mundo de las ventas, cuanto mayor sea la necesidad de la persona, pero ya no es necesidad, en muchas personas no es necesidad, el capricho, el apego de la persona, el deseo de la persona, cuanto mayor sea el deseo, mayor va a ser el gasto que hace. Entonces, por ejemplo, si usted va a vender, digamos, algo elemental, pero muy nutritivo, sobre todo viernes por la noche, empanadas. Si usted va a vender empanadas, resulta que las empanadas, esto se llama mensaje subliminal, yo también hice mi curso, yo por las noches hago mis cursos, hice mi curso de marketing y me dijeron, miren, la predicación, menciones, menciones, usted verá que termina la charla, la gente sale disparada. Bueno, vender lo que cobija una necesidad no es tan difícil, porque la necesidad existe, pero como aprendieron los capitalistas, los maestros del mundo capitalista hace mucho tiempo, el arte no es cubrir necesidades, el arte es crear las necesidades, crearlas, y crear la necesidad es despertar en la persona el deseo, ese deseo tiene que ser saciado solo en una mínima medida para que la persona siga deseando. Entonces, el mundo como tal, y en particular el mundo capitalista, se alimenta del estrés, del no poder, del no poseer, del no llegar, del no alcanzar. estas son las vacaciones que usted se merecería. Nuestro paquete incluye dos días en la Estación Espacial Internacional, ver 16 amaneceres en el curso de 24 horas, contemplar la hermosura del planeta y la profundidad del espacio. precio de esos 100 mil dólares. Como usted el sueldo no le da para eso y como usted no va a poder pagar eso, tenemos también un plan muy sencillo que consiste en un recorrido por la sabana. Entonces, ¿qué pasa? que a usted le presentan su tour por la Estación Espacial Internacional y le presentan las fotos y luego si son del estilo multinivel, léase Herbalife, léase Amway o todo eso, entonces vienen los testimonios. Entonces sale una señora que dice, yo siempre deseé esto, no creí que fuera posible, pero gracias al multinivel al que yo pertenezco, por fin pude ver 16. 16 amaneceres, 24 horas, perdónenme que me volteare, perdónenme. Y entonces usted siente, yo debería estar ahí si me esfuerzo otro poco, si doy otro poco de mí, si realmente, es decir, si en vez de dormir cuatro horas duermo tres, yo creo que yo puedo lograr, yo debo lograrlo. Entonces, las alegrías del poseer son alegrías de qué? Son alegrías que tienen que ver con la insatutación, para los que están tomando sus apuntes, gracias a Dios varios de ustedes, escriba que le conviene esa frase, el mundo ofrece la alegría del poseer como una perpetua manipulación del deseo. usted nunca está suficientemente bien vestido, nunca, sobre todo usted nunca está suficientemente bien vestido, ¿por qué? Porque usted podría tener mejores zapatos, podría tener mejores calcetines, usted podría tener mejor y siempre podría estar mejor. entonces, la alegría mundana del poseer es una perpetua, oiga esto, perpetua manipulación del deseo, pero es una manipulación inteligente, o sea que si le quieres agregar otra frase, perpetua e inteligente manipulación del deseo, ¿en qué consiste la inteligencia? La inteligencia está por supuesto en que no te des cuenta que te están manipulando, en eso consiste la inteligencia, ¿y cómo hacemos para que no te des cuenta de que te están manipulando? Te presentan la posesión de sus bienes como una realización de tu propio ser, como un alcanzar tu meta, ahora, tú vas a pasar al siguiente nivel de vacaciones, oh, o sea, por fin voy a salir de la sabana de Bogotá, por fin vas a poder salir, es un mundo nuevo, frente a ti se abrirá el canal, el canal no, el cañón del chica mocha, por fin, por fin, entonces, la posesión, la alegría mundana de la posesión es una perpetua e inteligente manipulación de tus deseos, y la inteligencia consiste en que tú mires eso como libertad, es decir, que el día que tú por fin puedes comprarte esos zapatos, el día en que tú por fin puedes comprar esa bicicleta, hoy estaba oyendo que una bicicleta típica de carreras, está sobre el orden de los 50 millones de pesos, con la característica de que hay que usarla sobre rodillos en la habitación, por lo menos en esta ciudad no se le ocurra ir, si tiene que salir de su casa con esa bicicleta, corra a un CAI, mejor seguimos, entonces, la primera alegría mundana típica ¿cuál es? es la alegría de la posesión, poseer bienes, y le puedes poner ahí de una vez, poseer bienes guión, tener experiencias, porque es lo mismo, o sea, en el fondo nos están vendiendo lo mismo, reencauchado, reempacado, pero es lo mismo, nunca va a ser suficiente, nunca, ¿por qué? porque de lo que se trata es de mantenerte insatisfecho, de lo que se trata es de mantenerte tenso, de lo que se trata es de mantenerte incompleto, intranquilo, el capitalismo, y aquí unimos con el tema de la paz, el capitalismo salvaje, yo no conozco otro que no sea salvaje, pero digamos la frase completa, el capitalismo salvaje se alimenta de tu perpetua insatisfacción, de tu perpetua intranquilidad, de tu perpetua sensación de que estás incompleto, estás incompleto, no lo has logrado, pero si te esforzaras otro poco, podrías pagar las cuotas, y si logras pagar las cuotas, entonces vamos a poner una insignia en tu perfil, y todos sabrán que tú lograste pagar la cuota, aún no lo manipulan con esas cosas, ahora todo tiene insignias, todo tiene premios, todo tiene bonos, pero detrás de todo eso que es lo que hay, mantenerte siempre incompleto, siempre intranquilo, siempre en tensión, entonces, primer tipo de alegría mundana, la posesión de cosas, o la acumulación de experiencias, y cuál es la característica principal de eso, la característica principal es que es una manipulación inteligente y perpetua del deseo, se trata de mantenerte siempre deseando, siempre deseando el otro modelo, siempre deseando la otra experiencia, siempre deseando algo más, la segunda alegría mundana, ustedes ya se imaginarán cuál es, la segunda alegría mundana es el placer, es el placer, entonces, usted tiene que probar esto, usted tiene que comer esto, usted tiene que vivir esto, según las distintas características de las personas y según sus propias inclinaciones o sus propias limitaciones, entonces, ahí van a aparecer todo tipo de cosas, van a aparecer algunos placeres que son más o menos inocentes, y van a aparecer placeres cada vez más exóticos, cada vez más refinados, y muy pronto aparecen placeres que son ilegales, placeres que están penalizados, es decir, en ese camino del placer, finalmente, de lo que se trata es de una especie de culto a tu ego, y en ese camino del placer, muy pronto entramos en la tierra de la depravación, en la tierra del abuso, en la tierra de la degeneración, en la tierra de la destrucción de la salud de la persona, ahí entran qué tipo de cosas, ahí entran las drogas, ahí entra la pornografía, ahí entran todos, todo tipo de desórdenes sexuales, cada vez, ustedes saben que uno como sacerdote tiene que atender a todo tipo de personas, cada vez me he encontrado con más personas que han llegado a experiencias sexuales absolutamente aberrantes, porque empezaron con algo relativamente natural y normal, pero a medida que iban avanzando, necesitaban más, lo mismo que el que toma una droga, el que se inyecta o utiliza una droga, y cada vez necesita aumentar la dosis, lo mismo sucede con estas cuestiones sexuales, la persona cada vez necesita algo que sea más intenso, entonces, por eso cada vez esa propaganda se vuelve más descarada en términos de utilizar todo tipo de juguetes o utilizar sadomasoquismo o utilizar prostitución o utilizar turismo sexual, es una verdadera desgracia de la humanidad que eso esté sucediendo, en muchos lugares, por mis visiones tengo que viajar bastante y en más de un aeropuerto, en muchos aeropuertos me he encontrado avisos avisando sobre el tema del abuso sexual de niños y de niñas, ¿por qué se llega a eso? En buena parte se llega por la búsqueda de placeres cada vez más exóticos, entonces ahí entra que si yo seré bisexual o no, ahí entra este tipo de personas que se operan para tener al mismo tiempo cuerpo de hombre y cuerpo de mujer y toda esa clase de aberraciones, ¿cómo se llega allá? pues se llega porque la persona cada vez necesita un placer más intenso, necesita un placer más exótico, muchas veces destruyendo el funcionamiento normal del cuerpo, últimamente me he encontrado unos dos o tres estudios que muestran que el abuso, el abuso de la sexualidad termina produciendo impotencia, en concreto las personas adictas a la pornografía muy pronto encuentran una terrible insatisfacción en su vida sexual que podría ser perfectamente normal con su pareja, ¿por qué? porque como tienen la cabeza repleta de todo tipo de exageraciones y aberraciones y resulta que la pareja pues no va a estar dispuesta a todo eso, ni le interesa eso, ni disfruta eso, entonces esta persona siente que el sexo entre comillas normal es absolutamente insuficiente y no es capaz de darle satisfacción, entonces ¿cuál es la segunda alegría que ofrece el mundo? es la alegría del placer, pero en esas alegrías muy rápidamente nos vamos por el camino del lujo excesivo por el camino de lo exótico por el camino de lo depravado por el camino de lo criminal lo criminal llega a unos extremos que son terribles el Estado Islámico está vendiendo hoy, en este momento está vendiendo seres humanos sobre todo niñas hay una fijación en una buena parte del mundo musulmán del mundo árabe hay una fijación por tener relaciones con mujeres menores de edad entonces están vendiendo así en mercados están vendiendo niñas vírgenes a 300 euros a 400 euros una niña virgen para que se convierta en un juguete sexual de algún depravado que la compra por ese dinero ese es el resultado eso es lo que trae ese tipo de alegría perversa y es muy importante que todos nosotros nos demos cuenta que en la medida en que no actuamos y sobre todo en la medida en que nosotros participamos de eso de cualquier manera que sea lo estamos fortaleciendo me gustó mucho lo que me comentaba una vez una mujer que hablaba sobre este tema de pornografía en concreto y ella decía mira aunque tú estés de una manera anónima utilizando esas páginas o esos servicios de pornografía el hecho de que tú le mejores el rating a una página el hecho de que tú mires o la publicidad llegue a tus ojos ya significa dinero para esos criminales entonces es muy importante que nosotros entendamos lo que hay detrás de esto para que no seamos cómplices tontos de ese asunto antes de dejar este tema de las alegrías muchas de ellas falsas alegrías del placer conviene recordar un detalle y es que tristemente nuestros gobiernos cada vez más parecen estar en la línea no de luchar contra esas cadenas no de luchar contra esas adicciones sino más bien propiciarlas por eso estamos encontrando que junto al estado cantinero que vive y que reporta grandes beneficios a partir del alcoholismo de mucha gente tenemos el estado dueño de casinos tenemos el estado que difunde abiertamente pornografía tenemos el estado que legaliza la marihuana hermanos varios de ustedes tienen un desempeño en la vida pública varios de ustedes tienen una presencia en el mundo profesional en el mundo político en el mundo social déjenme decirles que más ustedes que yo yo como sacerdote trato de hacer mi tarea que en buena parte es la predicación y es la administración de los sacramentos pero ustedes tienen su tarea y de alguna manera en algún momento tendrá que levantarse la sociedad y decirle al estado no queremos que tú seas el gran proxeneta llámase proxeneta el que facilita el negocio de la prostitución en sus más diversas formas es necesario que ustedes como laicos tomen conciencia de eso no queremos estado proxeneta no queremos ese estado cantinero no queremos ese estado que nos vende distintos vicios simplemente para mejorar la inversión extranjera eso significa divisas o para mejorar los ingresos en términos de impuestos internos para la población del país entonces hay que caer en cuenta esto es parte del combate espiritual que tenemos los cristianos que en las circunstancias actuales mis amados hermanos los gobiernos no son aliados más bien los gobiernos se han aliado con todas estas fuerzas de depravación con todas estas fuerzas de degeneración y es impresionante lo que está sucediendo en muchas partes del mundo porque eso se sabe abiertamente bueno llevamos dos alegrías mundanas de las que son falsas y de las que hacen daño la alegría del poseer que termina produciendo seres completamente tensos angustiados insatisfechos pero esa es la manera que gastemos cada vez más y la segunda alegría es esta alegría la alegría del placer que bien entendida en su medida es perfectamente lícita eso también quiero decirlo hay placeres que son lícitos hay placeres especialmente los que tienen que ver con las zonas más elevadas de nuestro ser como humanos esos placeres son perfectamente lícitos la alegría de una buena conversación de una buena amistad la alegría de saberse amar a una persona eso es muy bello que tú puedas sentir en tu corazón la alegría de que hay alguien que te ama eso es muy bello y eso está dentro del plan de Dios la alegría que puedes sentir un papá una mamá de ver crecer a sus hijos de reír con ellos de compartir con ellos o sea hay muchos placeres que son ciertos y que son válidos y que son perfectamente buenos incluso placeres del cuerpo en su medida tienen una proporción de una proporción en nuestra vida cristiana observa por ejemplo que es propio de las sectas siempre el prohibir entonces ya desde el siglo segundo ya existían sectas que prohibían el matrimonio o el uso del matrimonio hubo sectas ha habido en todos los tiempos que dicen que tomar trago siempre es malo ustedes han oído como algunas sectas protestantes toman ese tipo de predicación la enseñanza de la iglesia católica nunca ha sido esa el correcto y hermoso el cariñoso y respetuoso uso del matrimonio es bello y es parte de las alegrías que tú como persona legítimamente casada tienes no solamente el derecho sino casi el deber por eso dice el apóstol San Pablo no se nieguen el uno al otro salvo por necesidad por oración y durante un breve tiempo o sea esa alegría ese intercambio esa unión ese amor que también es amor físico eso es lícito eso tiene que ver con lo que vamos a presentar en el quinto punto entonces alegría del poseer alegría del placer la tercera alegría tiene que ver obviamente con el poder la alegría del controlar es impresionante como el mundo nos vende esta idea del control controlar dominar ser aquel que determina que se hace o que no se hace eso trae una especie de alegría es otra caricia para el ego en donde se manifiesta ese tipo de alegría pues lo encontramos en muchos ámbitos pero especialmente lo encontramos en el ámbito del poder político ¿por qué se dan situaciones tan absurdas? ¿por qué todos los que llegan ya no quieren salir? ya no quieren salir de derecha o de izquierda no quieren salir especialmente me parece dramática la situación de la izquierda porque suben por unos cauces y luego cortan esos cauces para que otros no suban yo voy a decir aquí las cosas por su nombre en la penúltima misión que tuve ocasión de visitar la ciudad de La Paz en Bolivia la penúltima vez que estuve en esa ciudad quiero decir los amigos queridísimos son tan especiales mis amigos carismáticos de allá de La Paz bueno entre otras cosas hicimos un pequeño recorrido por el centro histórico y desde luego lo primero que me llamó la atención es la gran cantidad de calles peatonales o de calles donde está prohibido está prohibida la circulación de automóviles pero no solo eso una gran cantidad de calles tienen cadenas cruzadas que tienen soldados al lado y lado o sea tú puedes pasar pero evidentemente hay alguien que se está dando cuenta de que tú estás entrando no estoy hablando aquí de un servicio de supervigilancia estoy hablando de que cuando Evo Morales el actual presidente que está luchando por una reelección que ya no le aprobó un referendo como no le salió el referendo no estoy hablando de Bolivia no de Colombia como no le salió el referendo entonces ahora quiere lograr por otro lado porque el poder causa adicción Evo Morales cuando hace años quería ascender al poder utilizó una de las estrategias que es favorita de los movimientos sociales sobre todo los de izquierda es decir manifestación pública manifestación en la calle de manera que las plazas centrales de la paz conocieron con muchísima frecuencia las grandes manifestaciones del movimiento de Evo Morales y que hizo Evo Morales en cuanto llegó al poder prohibir las manifestaciones como las que él hacía es decir yo subo por un cauce y yo corto ese cauce para que nadie más suba a donde yo llegaba otro ejemplo parecido encontramos en nuestro vecino Venezuela yo subo por un cauce democrático apenas llego al poder corto el cauce corto el ascenso tiro la escalera para que nadie más suba como se hizo en el caso de Venezuela una reforma constitucional o dos o tres o yo no sé cuántas reformas constitucionales y cuando resulta una asamblea que es contraria a lo que quiere el señor presidente entonces se invalida se penaliza se multa se destituye porque esos no pueden subir esas son las adicciones al poder esas son las adicciones al poder bueno es fácil señalar esas adicciones afuera pero es también bueno darle la vuelta al dedito y darnos cuenta que muchos de nosotros tenemos nuestras propias adicciones al poder también nosotros tenemos adicciones eso se nota efectivamente cuando uno tiene una pequeña cuota porque es que como con otros vicios también con el poder sucede que cuando tú pruebas un poquito te queda gustando es más o menos lo mismo que sucede con las drogas o con la mayoría de las drogas la persona que no ha probado la marihuana pues tiene muy pocas posibilidades de volverse adicto a la marihuana obviamente pero la persona que ha tenido una experiencia positiva con la marihuana es una persona que más fácilmente se va a volver adicta y quizás incluso pase de ese tipo de sustancia psicoactiva a otras lo mismo sucede con el poder cuando uno nunca ha tenido gran cosa de poder pues seguramente uno dice eso no me puede llegar a mí pero en el momento en el que te llega una pequeña cuota ah eso si sucede y en donde sucede sucede en grupos de oración sucede en parroquias sucede en diócesis sucede dentro de la iglesia entonces yo me acuerdo en una de estas múltiples misiones estaba yo en un cierto lugar de Estados Unidos mejor no digamos en este momento cual y tenían una escuela de formación de laicos una escuela teológica para formación de laicos para que la gente se prepare un poco más conozca mejor su fe bonito sano santo todos de acuerdo pero que pasa que el que dirigía esa escuela era un diácono permanente el cual diácono llevaba ya 16 años en ese momento dirigiendo esa escuela y más o menos nadie le servía de modo que todo aquel que iba a subir o sea ese no sé si era apellido de Morales o que apellido era pero todo el que iba a subir dentro de la escuela todo el que iba que podía poner en peligro su dominio y su presidencia de la escuela de teología oye tú dices pero de qué tamaño era esa escuela de teología estamos hablando de 35 mil personas formándose no se estaban formando nueve señoras de la parroquia tres viejitos de la adoración nocturna dos jóvenes que se habían convertido a pesar de todo un niño que jugaba todo el rato pero esa era la escuela de teología entonces lo que quiero decir es que uno también se aferra uno también se aferra al poder no miremos tan lejos como para decir únicamente son los obispos o es el papa o es el presidente de otra república a nosotros también nos pasa y también conviene que en este sentido nos hagamos una pregunta muy sencilla ¿cómo estamos manejando la autoridad y el poder dentro dentro de la casa y cómo estamos manejando la autoridad y el poder dentro de la pareja porque también en esa micro sociedad que es una pareja una sociedad donde solo hay dos personas también ahí se presentan manipulaciones y también ahí se presentan agresiones y también ahí se presenta violencia y también ahí se presenta humillación del otro no suele suceder que sean del mismo estilo las manipulaciones o las agresiones masculinas las manipulaciones y las agresiones femeninas usualmente cada uno tiene su propio estilo cada uno tiene su propia manera pero muchas veces las parejas son una pugna de poder es saber quién se impone aquí y una de las cosas difíciles pero hermosas si se hace bien una de las cosas difíciles dentro de un proceso de crecimiento en pareja es manejar esos temas del poder porque parece que no pero todo ser humano es así y cada ser humano tiene su propio gusto de cómo se hacen las cosas entonces resulta que qué pasa cuando se casa un hombre que piensa que su momento más productivo del día empieza a las once y cuarto de la noche se casa con una mujer que considera que no hay nada más hermoso que ver el amanecer ya inmediatamente usted ve ahí hay una bomba ya está configurada una bomba termonuclear muy compleja ¿por qué? porque entonces van a empezar los problemas y entonces ¿y por qué me deja solo? ¿por qué me deja sola? ¿usted por qué tiene que estar tan tarde despierto? ¿qué está haciendo a estas horas? ¿con quién está hablando? ¿otra vez está hablando? entonces viene toda una problemática o sea que el tema del poder no lo dejemos únicamente para las grandes empresas donde sucede no lo dejemos únicamente para la política no lo dejemos únicamente para la política eclesiástica también en las familias sucede eso incluso en personas que no tienen una relación exactamente ni de noviazgo ni de matrimonio también sucede eso todos conocemos personas que son tremendamente manipuladoras hay personas que tienen una gran capacidad de manejar un grupo y entonces aquí se tiene que hacer lo que yo quiero por eso es muy importante y ahí cerramos esa parte por eso es muy importante revisarnos también en términos del poder ¿cómo eres tú frente al poder? ¿cómo te clasificas? ¿eres una persona líder? ¿eres un líder abierto? ¿cómo te clasificas frente al poder? ¿eres un líder pero un líder en la penumbra de esos que mueven los hilos pero que finalmente quiere salirse con la suya o cómo eres tú o tú eres un poquito más bien oveja por no decir borrego que va ahí detrás y no te haces problema con nada y esto no era lo que yo quería pero bueno esto es mejor sigo por aquí ¿eres tipo borrego? ¿cómo eres tú? esto es interesante nuestra patrona en esta comunidad se llama Santa Catalina de Siena y una de las características una de las grandes enseñanzas de Catalina es a ver si te conoces ¿cómo eres tú con respecto al poder? ¿eres tú de aquellos bravucones tipo Sansón o eres una de esas manipuladoras tipo Dalila? fíjate cómo en Sansón y Dalila aparecen dos modelos de poder Sansón es el modelo del poder del que abrama ¡uh! ¡brama! eso es Sansón Dalila en cambio es la voz suave la voz dulce ya no me quieres ¿por qué dices eso Dalila? ya hemos contado esa historia ¿qué le dice Dalila? lo que dicen todas las mujeres es una frase clave yo no sé en qué edad la aprenden las mujeres pero la frase clave que desarma a la inmensa mayoría de los hombres es tú sabes esa frase es fundamental ¿por qué? porque todo hombre todo varón se aprecia de tener una cierta capacidad racional control tiene el mapa tiene el esquema tiene el plan tiene el proyecto tiene el input y el output tiene todo claro entonces el tú sabes de la mujer es una herramienta sumamente poderosa porque tú sabes significa le voy a acelerar el microprocesador hasta el punto del recalentamiento tú sabes y empiezas se explota el microprocesador porque el hombre finalmente no sabe pero lo chistoso no es eso lo chistoso es que ella sabe que él no sabe y ella sabe que en realidad no había nada que saber pero logró el propósito logró el propósito entonces fíjate esas son pugnas de poder son pugnas de poder entonces es muy importante revisarse uno cuáles son mis estrategias de poder ese tipo de análisis deberían hacérselos las parejas no solo las que tienen dificultades porque uno de los problemas de las parejas con dificultades es que precisamente van a pedir ayuda cuando ya es un poco tarde sería muy interesante que las parejas incluso en buena salud fueran haciendo ese tipo de análisis con mucha mucha serenidad mucha serenidad los hombres usualmente utilizamos estrategias que son estrategias muy visibles el grito la violencia el echar en cara la plata aquí yo soy el que pone la plata que está la plata que se tiene para que engorde su lengua el hombre suele ser así la mujer en ese sentido más inteligente más útil utiliza otro recurso pero esto es muy importante para conocerse uno para conocerse uno y es muy importante porque detrás de eso ¿qué hay? ¿qué hay detrás de una manipulación de poder o qué hay detrás de una agresión qué hay detrás de la violencia? hay deshumanización entonces fíjate ¿qué produce? llevamos tres ¿no? de las alegrías del mundo de las alegrías falsas del mundo ¿qué produce? la del poseer y tener experiencias y no sé qué produce una insatisfacción permanente luego la del placer ¿qué produce? depravación descomposición y luego está otra la del poder ¿qué produce? deshumanización nos deshumaniza ¿por qué? porque cuando tú conviertes por ejemplo a tu esposa la conviertes simplemente en un objeto para tu satisfacción o para que te resuelva unos problemas y esos problemas pueden ser usted encárguese de los hijos usted verá usted es la que tiene que encargarse de los hijos yo aquí traigo la plata usted se encarga de los hijos y así está todo tranquilo y así está todo bien y no me interrumpa el programa y no me interrumpa las noticias esa es una agresión eso es deshumanizar a tu esposa y es enviar un mensaje pésimo para tus hijos bueno ¿cuál es el cuarto? ¿cuál es el cuarto? el cuarto modo de alegría que nos propone el mundo que en el fondo tiene también su cuota de engaño es lo que estamos viendo sobre todo en las redes sociales y es algo créanme que es algo sumamente complicado ¿cómo podemos llamar a esa realidad a esa nueva alegría? lo podemos llamar lo podemos llamar la hipertrofia de lo virtual parece alegría si ustedes miran mi perfil de Facebook ustedes encuentran que tengo 5 mil amigos o sea que ya voy hacia donde Roberto Carlos ¿no? con el millón de amigos ya tengo 5 mil amigos y no sé cuántos miles de seguidores en Twitter y no sé cuántas cosas pero la verdad es que detrás de todo ese exceso es lo que significa la palabra hipertrofia detrás de la hipertrofia de la virtualidad que hay una soledad terrible y un miedo terrible y una comunicación que puede prestar servicios de hecho uno efectivamente puede prestar servicios yo intento hacerlo a través de las redes sociales uno puede prestar algunos servicios pero ¿qué hay detrás de eso? suele haber una banalización pero lo que quiero destacar sobre todo es la palabra miedo porque la palabra miedo tiene que ver con el tema de la paz como ya lo hemos comentado en otras oportunidades el gran problema de la eficiencia de las redes sociales actuales el gravísimo problema que tiene es que en cualquier momento y de la manera más sencilla puedes excluir a las personas es decir a medida que nos volvemos más y más adictos a la virtualidad cada vez evitamos más la confrontación el compromiso el encuentro eso lo evitamos eso ¿qué quiere decir? que si una persona por ejemplo me cae mal y yo estoy trabajando con esa persona somos compañeros de trabajo pues tengo que resolver problemas tan elementales como lo saludo o no lo saludo ese es un problema que tengo que resolver no es una persona que me caiga bien pero tengo que resolver ese problema porque va a llegar el momento del café y quizás llego yo a la greca que decimos en Colombia llego yo a la greca y lo que me encuentro es que ahí está la persona que me cae mal en cambio nosotros tenemos otro tipo de recursos en la tecnología yo puedo desamigar a las personas yo puedo bloquear a las personas cada vez se inventan aplicaciones más sofisticadas yo me he encontrado el caso de personas donde detectan a los tramposos porque los tramposos están en todas partes también en las redes sociales yo no sé qué aplicación está utilizando un amigo mío no tengo ni idea qué aplicación es ni cuánto le costó pero el hecho es que yo le mandé un mensaje de cierta urgencia le mandé un mensaje por whatsapp y aparecía como no leí no lo leyó nadie supo nada yo preocupado porque era un tema urgente o sea era una cosa que había que resolver de repente el hombre me responde con la característica que me responde lo que yo le pregunté y el mensaje sigue sin ser leído o sea creo que es una aplicación que le da rayos x a la persona para que vea el mensaje sin que el mensaje aparezca leído yo no sé cuál es esa aplicación por favor no me agobien a preguntas cuando terminen la conferencia porque yo no sé cuál es la aplicación entonces ¿qué está indicando eso? que el mundo de la virtualidad se va convirtiendo más en un mundo de fantasmas se va convirtiendo más en un mundo de sombras ¿con quién cuento realmente? hace poco me escribió una señora desesperada absolutamente desesperada lo que voy a decir es un poco escandaloso soy consciente que hay algunos menores de edad aquí pero es que créanme que los menores de edad son los que están en mayor peligro en estos temas me escribe una señora y me dice esto figúrese que mi hija tenía un novio y resulta que los novios empiezan y las novias también pero parece que sucede más con los hombres empiezan más con la historia de las fotos y de los videos y cuanto más explícito el video pues se supone que es señal de que eres más cercana a mí o yo soy más importante para ti años atrás muchos años atrás ya se utilizaba una expresión en los noviazgos la prueba de amor y la prueba de amor significa entrégate a mí o sea tengamos sexo eso era lo que significaba la prueba de amor bueno parecido a la prueba de amor es lo que está sucediendo ahora en multitud de jóvenes ¿por qué digo esto en público? porque la última estadística que leí decía que el 60% de los jóvenes británicos han estado envueltos en este tema que se llama sexting sexting es el envío de fotos o de videos explícitos normalmente pedidos por personas con las que hay una implicación afectiva pero la cosa está tan degenerada que incluso en algunos grupos donde no son las personas ni siquiera son novios ni novias ni nada de eso empiezan a transmitirse este tipo de imágenes entonces la señora me escribe ¿por qué? porque la hija está a punto de suicidarse porque está a punto de suicidarse porque ella le mandó uno de esos videos explícitos una cosa absolutamente aberrante al que era su novio y el novio ustedes saben que ese tipo de cosas pasan para desquitarse de ella porque ella lo votó entonces publicó eso en redes sociales o sea que en este momento esa muchacha ha sido convertida en una actriz porno gratuita esa muchacha está al borde del suicidio esa muchacha está buscando tratamiento psicológico no sabe qué hacer lleva varios meses de depresión profunda desórdenes de alimentación desórdenes de sueño todo empieza por ahí entonces fíjate que el mundo virtual es un mundo que está marcado por una gran cantidad de fantasmas y por una gran cantidad de sombras y por una gran cantidad de alusiones y así como cuando tú en una película vas a abrazar esa imagen ese holograma o ese fantasma quizás ha muerto tu mamá y tú la ves en un sueño y tú quieres abrazarla pero cuando la abrazas solamente abrazas el aire ese es el mundo virtual entonces ¿qué pasa? que tú abrazas el aire y quedas con una profunda frustración eso es lo mismo que sucede en esto hay muchos jóvenes que están pensando que tienen una gran cantidad de amigos una gran cantidad de gente con la que creen que cuentan pero en el momento en el que realmente necesitan saber con quién cuentan en el momento de la verdadera necesidad en ese momento se estrellan con una dura realidad dejé de ser interesante dejé de ser atractiva dejé de ser fascinante dejé de ser el centro de atención y siempre existen aplicaciones y siempre existen explicaciones entonces fíjate que hemos visto cuatro cuatro alegrías falsas que suele proponer el mundo en nuestra época una alegría falsa que es la del poseer y llenarnos de cosas y experiencias otra alegría falsa que es la de disfrutar todo tipo de placeres cuanto más exóticos e intensos mejor otra alegría falsa que es la alegría de controlar es la alegría de competir y esa alegría que es falsa entra también incluso hasta la pareja sucede de modo muy visible en la política y en la iglesia pero llega también a la pareja y llega también a la familia y también en la familia hay hijos manipuladores y también hay hijos y también hay hijas que saben que han aprendido cómo poner a correr al papá cómo poner a correr a la mamá yo hago esto y mi mamá va a estallar de angustia y con eso la manejo eso también existe esas cosas también existen y es la guerra para controlar y el cuarto es la hipertrofia de la virtualidad quiere decir que entonces todas las cosas que uno posee son malas no señor quiere decir que todos los placeres son malos tampoco quiere decir que tener uno dominio sobre su propia vida y tomar sus decisiones es malo tampoco quiere decir que utilizar redes sociales es malo no quizás usted necesita por ejemplo instagram para lanzar su emprendimiento entonces bueno ¿qué vamos a hacer? toca hay otra cosa que se puede hacer pero hay una quinta alegría quinta que se está volviendo muy popular en algunos lugares y que si la podemos aprovechar nosotros más y más personas están tomando en serio que este planeta en el que estamos es nuestra nave espacial o como la llama el papa es nuestra casa común y el respeto a la casa común el sano disfrute de la naturaleza esa sí que es una alegría que nosotros necesitamos más el acercarnos más a la naturaleza no para adorarla como los idólatras tampoco para explotarla y destruirla como los capitalistas inconscientes el acercarnos a la naturaleza desde nuestra propia perspectiva para agradecerla para disfrutarla para desintoxicarnos ese aprender a cultivar la salud el sano esparcimiento cerca de la naturaleza es algo que ciertamente tenemos que aprovechar y que mucha gente está aprovechando hoy ellos por sus propios motivos entonces ahí tenemos una alegría que se acerca mucho a lo nuestro bueno lleguemos a la conclusión la tercera parte que queríamos decir era cómo encontrar nuestras propias alegrías y también vamos a dar simplemente tres claves que considero que son importantes para que nuestra alegría sea verdadera alegría tres claves que estas sí son tomadas de la sagrada escritura que sí son tomadas de la enseñanza de la iglesia y que creo que nos van a servir bastante la primera clave muy sencilla que aparece desde el principio en el evangelio es jamás tendrás verdadera alegría sin un proceso inicial de conversión es decir si tú quieres que tu alegría dure lo primero es hermanito hay que romper con el pecado lo que no sea romper con el pecado puede darte esos relámpagos puede darte esos flashes de alegría pero es falso pero es mentira así no es no te dejes engañar entonces la primera condición para una verdadera alegría es conversión esa es la primera la segunda clave son muy sencillas son muy cortas porque ya sé también que esta conferencia según suele suceder es un poco extensa la segunda condición la segunda característica es la verdadera alegría siempre será comunidad en contra de todo lo que producen las idolatrías del poder del placer del ganar del controlar la verdadera alegría siempre es comunidad es decir Santa Teresa de Jesús definió el cielo como un alegrarse que todos se alegren en Dios de manera que la comunidad te prepara realmente para entrar en la verdadera lógica la lógica del Señor y la alegría que te separa de la comunidad la alegría que te esconde la alegría de la que te avergüenzas algo tiene de perverso y al que le está haciendo daño es a ti entonces atención alegría en comunidad la clave de la comunidad es muy importante nos dice la carta a los hebreos y no me canso a repetirlo no abandonen su comunidad sobre todo porque en la comunidad aprendo a descubrir necesidades que yo mismo no tengo y en la comunidad aprendo a escuchar testimonios que yo mismo no he pasado yo no he vivido en ese sentido es tan importante la parte de la comunidad la parte de la comunidad entonces la primera clave para una verdadera alegría conversión la segunda clave comunidad y la tercera ya muchos la habrán adivinado servicio lo dice lo dice San Pablo y lo atribuye a una frase del Señor Jesucristo hay más alegría en dar que en recibir es una frase de Cristo que aparece citada en el Nuevo Testamento pero que no está en los evangelios es la única frase de Cristo que no está en los evangelios hay más alegría en dar que en recibir entonces debes hacerte la pregunta yo a quien estoy sirviendo pero servir de verdad servir que no es negociar servir que no es lógica de transacción servir que no es simplemente doy para que me des o voy a la casa tuya porque después tú vas a ir a la casa mía o yo pago esta vez y tú pagas la próxima no servicio que es servicio servicio que es marcar una diferencia servicio que es abrir una puerta eso eso es verdadera alegría y que resume esas tres verdadera conversión verdadera comunidad y verdadero servicio significa verdadero amor ese es el verdadero amor y es el verdadero amor que atraviesa conversión comunidad y servicio ese es el que te da esa alegría de la cual dijo Jesucristo nadie te la va a poder gritar hermanos llegamos hacia el final de esta reflexión hemos visto que la alegría es una necesidad humana si tu vida carece de alegría no importa la edad que tengas porque es que hay gente que piensa no es que todos los jóvenes son amargados no es cierto no todos los jóvenes son amargados yo he podido conocer dos jóvenes que no son amargados no es verdad no es verdad que todos sean amargados no es cierto entonces no te resignes no es que a mi edad todo es complicado no es que en esta ciudad todo es complicado no es que con lo pobres que somos arrancados vamos a tener alegría yo como ignorante yo con lo gordo que soy yo voy a ser alegre no puedo ser alegre con lo feo que soy y va uno a ver y si la persona es fea o sea es cierto la persona es fea y esta ciudad estresa y esta ciudad amarga y la inseguridad es un problema y la pobreza que uno tiene y las metas que uno ha logrado todo eso te puede lanzar hacia abajo pero es que también tienes motivos muy poderosos yo quisiera terminar con esa frase que siempre decimos en la Santa Misa levantemos el corazón y que nosotros podamos decir como en Misa lo tenemos levantado hacia el Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el Espíritu Santo y siempre por los siglos y siglos Amén